La última, a través de la entrevista, indudablemente, nosotros echamos como, a través de la entrevista se movió mucho la red. Recibí bombas atómicas, piedras, blasfemias, bofetadas, latigazos, de todo. Me crucificaron. Resulta que pasó algo muy especial. Pero también hubo gente muy, muy iluminada, muy iluminada, escribiendo cosas espectaculares. O sea, cosas que uno dice, esta persona tiene a Dios en su corazón, esta persona ya tiene el bien innato, ya está brillando en él, esta persona ya tiene entendimiento, esta persona ya está, tiene entendimiento, está a los dos bandos. Curiosamente también, buenos días a los hermanos, curiosamente también escribieron gente que nunca había escrito, nunca, pero que sea, la hermana, la llevo siguiendo un año o dos años, la primera vez que escribo, eso también mucho. Y también, cuando vimos esta forma tan increíble, resulta que el Señor no se equivoca. En la entrevista, el Espíritu Santo pidió el perdón. El Espíritu Santo estaba pidiendo a todo su pueblo que perdonara a la Iglesia Católica. Esa era la esencia de la entrevista. Entonces, cuando el Señor me manda a mí a dar ese mensaje, yo le pregunto al Señor, pero ¿por qué tú pidieras el perdón de la Iglesia Católica? No entiendo, pero es que el Señor no se equivoca. O sea, uno le hace una pregunta y uno ni se entera. Al segundo de haber colgado la conferencia, ya me lo estaba contestando. Era gente, vi tanta rabia, tanto odio, tanta, que el Espíritu Santo me dice, ay, tiene que tratar de estar. Dije, es verdad. La gente está llena de rabia y de odio y se creen súper sabios. Todos, y la verdad es que no tienen ni idea de lo que está sucediendo. O sea, se creen cristianos, pero no lo son. Y en algunos aspectos, el Señor a mí también me ha sorprendido, en algunos aspectos la Iglesia Católica está muchísimo mejor que las mismas iglesias que se fundaron hace 200 años. Y es porque la Iglesia Católica no le lava el cerebro a nadie. Ella es su virgen, su virgen, su virgen, su virgen, y sus cosas que ve ahí, pero en sí no le lavan el cerebro a nadie. En las otras congregaciones, ¿qué he lavado el cerebro? Que el pueblo le quito, que no sé qué, qué sí sé cuándo. Le lavan el cerebro y no se sino hablar de guerras, catástrofes, ciengracias. O sea, muchos aprendizajes. Entonces, cuando yo veo todo eso, el Señor me manda esta visión, esta, exactamente esta. Pero más perros. Pero ustedes vieran, eso era súper bajo. Yo ya después me retiré y ya dejé que otros leyeran. Yo me retiré porque esto es súper bajo. Era hija del demonio, blasfemia. Nosotros ya sabíamos. Esta era la gente. Esto fue lo que el Señor me mandó, la imagen que me mandó. Esta fue la imagen que me mandó. Otras. Tanto conocimiento, tanto matemáticas, adverteciales, tanto andimiento para que esta hija del demonio no saliera con lo que nos ha salido. Es otros. Esta ya sabemos que esta es la hija del diablo. Y entonces empiezan a escribir todo lo de la Biblia. Habrán profetas falsos en los últimos tiempos. Y dele con la recitadera. Y dele con lo mismo. Y esta ya sabemos que esta es una del demonio Satanás. Y eso no le crean. Y esos engaños. Y el proyecto Blue Bean. Y la Virgen. Que eso es Satanás. Bueno, una cosa. Pero qué montonón de... Buenos días, la hermanita. Qué montonón de piedras. Qué montonón de cosas. Y entonces así mi Señor me lo mostró. Y luego, pues, este perrito me lo mostró. Entonces yo también llegué. Y yo no empecé a buscarlo. Y a buscar las fotos más o menos parecidas a que el Señor me mostraba. Entonces, ¿qué me había convertido al catolicismo? Yo no me he convertido al catolicismo. Es que yo no soy... Yo ya se los he escrito. Ustedes vayan a la página web. Do, tres, doble, usatunombre.com. ¿Qué dice el inicio? Yo no soy cristiana. Nunca les he dicho a ustedes otra cosa. Yo no soy cristiana. Yo no soy ni... No me pertenezco en el movimiento pentecostal, ni pentecostal, ni católico. Porque yo no me he casado con ninguna religión. Yo soy antirreligiosa. Yo no tengo el R de la religión. Yo soy... Lo que estamos buscando aquí es la verdad. La verdad. Que la encontramos en Cristo. Porque entendemos ahora quién es Jesucristo. La primera y segunda venida de Jesús. Y todo lo que le rodea a Jesús. Y aquí en estas maravillosas sagradas escrituras es otra cosa. Pero a mí no me metan que se convirtió el catolicismo. Que la Virgen María, que ya no sé cuándo. Bueno, unas cosas. Que es una vendida. Que... Ah, eso es ecumenismo. Y ahí fue donde empecé a darme cuenta que el Espíritu Santo tenía razón. Dice, ¿cuántas heridas por Dios? Claro, él conoce los corazones. Yo no estoy hablando del ecumenismo. ¿Desde cuándo, hermanos, la reconciliación es ecumenismo? La gente no tiene... Dicen que son cristianos y que llevan 30, 40 años en comunidades y no ni siquiera conocen reconciliación. La palabra reconciliación. No saben qué es eso. No saben qué es perdón. ¿Desde cuándo perdón es ecumenismo? ¿Desde cuándo reconciliación? ¿Qué le pasó a la gente? Increíble. Entonces, la entrevista, ustedes se dieron cuenta, la entrevista fue bastante sencilla. Una. Uno. Paso número uno. Paso número uno. ¿No está grabando ahora? Vale. Pues muy mal. Paso número uno. La entrevista... Les demuestro a ustedes con hechos cómo tiene que ir el perdón. Ahí ustedes vienen en esa entrevista cómo funciona el perdón. Bien. Uno. El perdón funciona. Usted primero, cuando usted ha decidido perdonar algo. Cuando yo hice esa entrevista, yo ya había perdonado a la iglesia católica. Yo ya la había perdonado. Y si yo ya la había perdonado a la iglesia católica, yo no voy que la gran ramera, que la... Ellas escribían. Uf. Eso escribieron, pero barbaridades. Y tocó bloquear a un montonón de personas. Pero era barbaridades. Como los perros. Que la iglesia católica, que la gran ramera, que la hechicera, que la demonia, que la hija de Satanás, que la que ha fornicado con todos los reyes de la tierra, que el Vaticano, que fue brujería, que hechicería, que hijos del demonio, de todas estas cosas. Todos hicimos eso, sí. En un momento dado yo lo hice, sí. Sí, todo eso uno lo va diciendo, porque uno va investigando, uno va creciendo, tú vas entendiendo. Pero llega un momento en que tienes que encontrar el perdón con todo eso. ¿Por qué perdón es liberación? Cuando yo llegué a la entrevista, el señor, yo ya había perdonado a la iglesia católica. Entonces, cuando tú llegas a perdonar, ¿qué estaba haciendo? Bueno, yo estaba ahí sentada, estaba ahí sentada. ¿Y cómo comenzó la entrevista? Describiendo las virtudes. Paso número uno para el perdón. Virtudes. ¿Qué hablamos en la entrevista? Se habló todo lo bueno que tenía la iglesia católica, la importancia de la iglesia católica, lo que el señor estaba revelando en la iglesia católica. Virtudes. Usted con su esposa, usted con su esposo, usted con su novia, usted con su novio, usted con su hijo, usted con su papá, usted con su mamá. Usted no puede ir a perdonar a su papá y a su mamá diciéndole la gran ramera que sale usted a su hijo. Hablando con su hijo y usted diciéndole la gran ramera fornicador, usted ha fornicado con todas las niñas del pueblo. Usted es un hechicero, usted es un endemoniado que usted no puede decir esas cosas. Cuando usted está hablando del perdón, cuando usted está hablando con alguien, una amiga, ex amigo, su prima, su ex novia, su pareja, lo que sea, usted no puede ir. Es que usted me hizo, es que usted me no sé qué, es que usted me puso los cuernos, es que usted me engañó, es que usted me dijo fea, es que usted me dijo gorda. Es que usted se fue con la otra, es que usted estuvo cinco años con la otra, es que usted cinco años no volvió a la casa, es que usted. ¿Cómo me convertí en la entrevista? Número uno, virtudes. Virtudes. Entonces, cuando usted se encuentre con su novia, con su esposo, con su esto, y quiera reconciliarse, háblele sus virtudes. Me gusta tu perfume, me gustaba cuando, si hoy es una señora neurótica, pues acuérdele cómo fue bonita cuando la conoció. Me gustaba cómo te sonreías, me gustaba cómo hablábamos, me gustaba cómo caminabas, me gustaba cómo no sé qué, me gustaba. Virtudes. No, me gustaba cómo conversábamos, me gustaba cómo no sé qué, virtudes, solo virtudes. Paso número uno en el perdón, virtudes. Dejen atrás, usted me dijo, usted no es hija del diablo, usted es hija de la gran ramera, la Babilonia, la que ha fornicado, controlado, dejen eso. Si usted viene con una disposición a perdonar, número uno, virtudes. Número dos, pedir perdón. A la iglesia católica, y no solamente a la iglesia católica, en la entrevista. Yo dije, si he herido a la iglesia católica o a cualquier otro ministerio, pido perdón. Usted tiene que pedirle perdón a esa persona. Porque dice el evangelio, tenéis que perdonar para ser perdonados. Tenéis que perdonar para ser perdonados. La conferencia de hoy es la mejor que vamos a dar en casa de oración. La conferencia de hoy, os puedo garantizar, es la mejor que vais a escuchar en casa de oración. Y todo viene de arriba. Yo no lo he leído, yo no lo he buscado en internet, y que yo por allá me la pasaba escuchando profecías de la iglesia católica. Hermanos, no conocía ni nada de las profecías de la iglesia católica. De hecho, nunca me había interesado por eso. Jamás. Jamás había me interesado por eso. Todo eso fue revelado de arriba. Y a mí me transmiten y yo entrego. Me apedrean, me llaman, me... Bueno, hermanos, eso fue horrible. Afortunadamente, el Señor también... Había gente tan linda que uno dice, bueno, para ellos sigue siendo el mensaje. Porque estos... También el Señor revela, que tengan ustedes cuidado, que en las redes hay satanistas haciéndose pasar por cristianos. Y que van por... Y que van por... El Señor ha dicho lo siguiente. Que después del gran milagro, que después del gran milagro, el don de la revelación es lo más importante al final de los tiempos. Que después del gran milagro que se nos viene, el don de la revelación es lo más importante que hay en los tiempos. Porque la revelación revela el milagro. La revelación revela todo el Evangelio. El Señor al que le ha conseguido el don de la revelación lo usa para llevar a su pueblo al entendimiento y al conocimiento de todas sus sagradas escrituras. Gracias. Entonces, cuando ustedes vean en la red una persona con revelación, hermanos, cuídenlo, rodéenlo, protégenlo y no permitan que nadie los apedree. Porque hay gente que está en la red de Satán que va por ellos. Va por ellos. Porque el don más importante, después del gran milagro que va a suceder, es la revelación. La revelación va a conducir al pueblo de Dios al destino final. Porque la revelación le va a explicar al pueblo de Dios qué es ese milagro, qué es esto, qué es lo otro, todo. Cuiden a los instrumentos del Señor. Cuídenlos. Y no se presten para esos hijos del demonio, porque el demonio usa personas para golpear a los instrumentos del Señor. Y por eso esas palabras tan horribles. No se preste usted para eso. Y nosotros bloqueamos, la orden es bloquear toda persona que venga con esa actitud. Toda persona que venga con esa actitud, la orden es bloqueado. Y les voy a decir por qué. Porque les estamos haciendo un favor. Y yo les voy a decir por qué. El día que viene, que está a las puertas. Está a las puertas. Usted cuente los días. Está a las puertas lo que se nos vino encima. Y ese día, ese día, yo, por eso nosotros, por eso nosotros bloqueamos, tanto en el Facebook, en el YouTube. Porque ese día, si yo tuve razón, el Señor te va a pedir cuentas. Y entonces te has ganado a ti, es una deuda ante Dios. Y te la van a cobrar. Si yo me he equivocado, buenos días, mi hermano amado. Si yo me he equivocado, pues no, no te van a cobrar nada, me cobran a mí. Pero si yo os estoy diciendo la verdad, y tú me has dicho gran ramera, hija del demonio, endemoniada, vendida, hipócrita, hija de Satán, te lo van a cobrar a ti. Entonces, para ahorrarte toda esa cosa que viene, nosotros nosotros bloqueamos y yo ya te perdoné. Y a todos los que me insultaron, yo los perdoné. Antes de que me insultaran, yo los perdoné. Porque a mí no me mandaron agradar. A mí me mandaron, a mí me dicen un mensaje y guste a mí a mí o no me guste, yo lo doy. Y esto funcionó. La entrevista movió muchas conciencias y la entrevista movió el canal. Lo movió totalmente. Y a partir de la revelación, mi vida cambió. Yo ya no soy la misma. Desde esa entrevista, yo ya no soy la misma. De hecho, mi vida cambió. 380 grados mi vida cambió en el interior. La entrevista es igualita a cuando un rey, está en la Biblia, quería ser sanado. Y vino el profeta. Y le dijo el profeta, usted quiere ser sanado muy bien. Dice Dios que usted tiene que irse a bañar 7 veces en el día Jordán, en el río Jordán. ¿Y qué hizo el rey? Y yo que me voy a bañar en el río Jordán y que no caí teniendo un río. Y dele, como perros ahí, como las, aquí. Guau, 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 guau. Guau, y todos ahí se vinieron como perros. No estoy diciendo que son perros, porque Claudio Franco está diciendo que las personas son perros. No. Fue la imagen que el Espíritu me mandó. Ahí, mordiendo. Y finalmente el rey fue y se bañó en el río Jordán 7 veces y sanó. Pues dicen el Espíritu Santo que debemos perdonar a la iglesia católica. Punto. Esa es la orden. Vaya, se baña 7 veces en el día Jordán. Y cuando hay una orden de arriba, ahí no hay pueblo que valga que sí, que no, que es que me cayó gorda, que no me cayó gorda, que la fornicaria, que la madre de todas las rameras, se acabó. Se perdona y punto. Y siga su vida. Que me había convertido al catolicismo, que me había inventado un ave María, que ahora estoy promocionando el ave María. Bueno, unas cosas, pero que de verdad dice, esto, esta gente es trastornada. Hay trastornos mentales. En lugar de decir, bueno, pues perdono. Y ya está. Y sigo a dar la vida. Y sigo. Y ya está. Bien. Entonces, aquí están los otros predicadores, que también los hubo. Va un pastor escribiendo barbaridades. Ya. Y así lo presentaron. También el Espíritu Santo me mostró, todo eso, cuando yo vi todo eso, me mostró, escuchen, que aquí hay sabiduría, que hay inteligencia, que hay profundidad. El diablo es muy astuto. El diablo está utilizando a los cristianos. De hecho, son los más utilizados. Las personas más utilizadas en el mundo para atraer el reino del anticristo son los cristianos. El laico no, el ateo no, y las personas que no creen, no. Ellos están siendo usados de otra manera. Pero para atraer al anticristo. Cuando dice, Padre Nuestro Espíritu Santo, ven a nosotros tu reino, están usando a los cristianos para atraer al anticristo. Con el tal cuentico de la niña de tu nuevo pueblo elegido. Ahí están traiendo el anticristo. Y uno les dice, y todavía apedrándola a uno, golpeándola a uno, y pisoteándola a uno, y escupiéndolo. entonces el señor me mostraba que están usando al mismo pueblo de Dios para destruir a la iglesia católica fíjate tú porque el diablo sabe que el día que caiga la iglesia católica entraron y la visión que les di esto todo eso de rojo que les dije es correcta ¿cómo son las visiones? hay diferentes clases de visiones pero hay visiones donde yo estoy ahí estoy ahí me llevan al escenario y yo estoy ahí y lo veo todo 360 grados como si yo estuviera en una esfera y todo lo veo estoy ahí a esas visiones yo les tengo mucho respeto porque esas visiones te hacen temblar ahí es cuando sabes que la cosa va muy en serio lo ves, lo escuchas, lo vives es 100% vivencial y la locución es a partir del corazón pero lo escuchas en cada átomo, en cada célula todo lo escuchas tanto adentro como fuera ahí ya se acabó el chiste y la gente cree que eso es muy bonito profitar las malas noticias no entonces me mostraban las personas pum después de que yo leía todo esto que al último ya no leí ya que lea otro yo ya no leo esto y orden de bloquear me mostraba la gente con un tizón ustedes saben que es un tizón cuando usted tiene hace una hoguera una brasa la brasa una hoguera ¿qué queda? como no queda fuego pero quedan las cosas ahí calientes ¿no? como un trozo de carbón caliente ¿cierto? que uno lo ve de color rojito bueno pues me mostraba como un tizón y cada uno tenía un tizón y estaba la iglesia católica y todo el mundo hacía así claro si yo digo la gran ramera la prostituta la madre de todas las naciones la no sé qué la fornicaria la que no sé qué todos haciendo así ¿qué estamos haciendo? incendiando la casa y el diablo feliz porque lo que quiere es derribarla bien sigamos la torre resulta que alguien escribe algo de la gente maravillosa que escribió escribió algo espectacular que a través de esa persona el señor me lo revelaba decía en el tarot la torre significa en el tarot la torre la llaman la casa de Dios ¿me escuchan lo que estoy diciendo? esta persona escribe en los comentarios en el tarot era una persona que conocía el tarot cuando aparece la torre la llaman la casa de Dios ¿qué quieren derribar? la casa de Dios porque saben saben que si está en la iglesia católica que si está el pueblo de Dios que si hay pueblo sabio entendido que si está quien sea de todas las congregaciones yo no estoy casada con pentecostales ni pentecostales a mí por favor sáquenme de todas las direcciones yo no vivo ahí casa de oración no vive ahí unas ideas religiosas el día que llegue la gran luz a usted no le van a preguntar su congregación su pastor su religión sea usted islam sea usted cristiano eso Dios ni lo conoce Cristo no conoce eso Cristo no conoce eso Cristo conoce su conciencia su alma y les voy a responder hoy que esta es la mejor conferencia que vamos a dar en casa de oración lo del Señor este año y desde que abrimos les voy a responder hoy ¿qué es el alma? ¿qué va a ver usted? ¿qué va a vivir usted? y les voy a responder ¿qué va a pasar? la conferencia de hoy se llama 15 minutos ¿qué va a pasar en esos 15 minutos cuando esa luz llegue? que por cierto la estoy viendo todos los días todos los días estoy viendo la luz está llegando está llegando está a punto de entrar y ojalá usted haya celebrado anoche unas felices fiestas con su familia porque está a punto de celebrar la última Navidad vaya y reconcíliese con todo el mundo pida perdón a todo el mundo póngase al día con todo el mundo porque el día que llegue la gran luz y va a llegar ese día a usted va a ver toda su conciencia tiene que tener misericordia con todo el mundo y perdonar a todo el mundo le guste o no le guste y no se ponga a perdonar a su ex marido y yo no estoy diciendo porque no saben ni siquiera que es reconciliación es que no lo saben reconciliación cuando usted va a hablar con su ex marido reconciliación no es ir y acostarse con él y hasta volver con él usted ya no lo ama y ahí ya no hay amor póngase a orar mira señor si este hombre es para mí póngame amor porque yo no lo quiero la reconciliación es ir darle elevar todas las virtudes de la persona decirle la importancia de la persona lo mismo que la entrevista los mismos pasos la importancia de esa persona la virtud de la persona pedir perdón y siga su camino así usted no vuelva con él así usted no vuelva con su hermano ahí en la peña pero váyase en paz deje ir en paz a la gente y concedale la paz porque el día de la gran luz a usted le van a mostrar eso usted no tiene ni la menor idea de lo que va a pasar el día de la gran luz está a las puertas y el señor me dijo así por todo lo que te han apedrado y por todo lo que te han maltratado te voy a conceder saber el día la hora el mes el año y la fecha de la gran luz pero vas a guardar silencio porque ese privilegio se lo daré solo a Conchita el privilegio de hablar al mundo o sea no tengo el permiso para decirlo o sea el señor me va a dar mi premio porque yo he tenido que soportar sufrir sus injurias mira a mí me han llamado eso me ponen a mí cosas y ni siquiera me conocen es que usted la iglesia conoce mi vida privada porque ustedes conocen mi vida privada o sea donde vivo que hago todo ustedes me conocen a mí nunca les he mostrado casarás les he pedido perdón cuando he tenido que pedir perdón me he equivocado dos veces desde que abrimos mi iglesia la iglesia nuestra iglesia dos veces me he equivocado una fue cosas que uno comete eso fue al principio como al mes y la otra fue una creyente que vino aquí a destruir la iglesia y que yo tampoco tenía nada que ver en eso fue una equivocación que se cometió pero bueno cositas que van que uno va aprendiendo pero no por ello para que me devoren y tengo que soportarlo todo tengo que sufrirlo todo y el señor cuando yo leo todas esas barbaridades cierra la boca cállate y ora por esa persona ora por esa persona porque son puntos a tu favor puntos a tu favor bien la torre la torre es 777 7 todos los permisos concedidos las 7 están Ángel ven acá háblale a la gente por favor explícale 777 ¿qué es el 777? digamos todos los permisos a nivel de normativa se divide los permisos de dispuesta por el caso los permisos de los permisos de después de identificar el telato y luego estaría el permisos de cristal y le gustaría en lo que estos cristal los permisos en el año 2017 entramos al 777 permisos concedidos van a resetear el universo está a las puertas celebren este fin de año con mucha alegría con mucha paz con mucho amor reconcilien con todo el mundo perdonen a todo el mundo llenen de esa lámpara de aceite porque el día está muy cerca esto representaría que quieren tumbar el cristianismo y escuchen lo que el Espíritu Santo dice las naciones el milagro de Garabandal está en la Biblia desde el principio de los tiempos todo el tiempo desde que el Señor me reveló esto en casa de oración no ha parado de revelarme me tiene 24 horas bajo revelación yo cambié hermanos yo morí por dentro y yo volví a nacer una revelación espectacular a mí todo esto me deja con la boca abierta porque habrá entonces gran regulación cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá y si aquellos días no fueran acortados nadie sería salvo pero por causa de los escogidos aquellos días serán acortados Mateo 24 21-24 se los voy a volver a leer este será el día más hermoso desde que abrimos casa de oración porque habrá entonces gran regulación cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá y si aquellos días no fueran acortados nadie sería salvo pero por causa de los escogidos aquellos días serán acortados acortados esto lo dijo Jesús de Nazaret esto va a suceder sí va a suceder al 100% sí la gran tribulación viene sí sí y sí 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 y van a entender al último qué es esto sí bien nos hablan de acortados fueran acortados ¿cierto? ¿cómo se llama la conferencia de hoy? ¿cómo se fuera la conferencia de hoy? 15 minutos bien este periodo durará poco tiempo ¿cómo se llama la conferencia de hoy? y si aquellos días no fuesen acortados ninguna carne sería salva más por causa de los escogidos aquellos días serán acortados 24 22 ¿cómo se llama la conferencia de hoy? ustedes lo van a resolver vale que doy horas Mateo 24 24 esto también me lo han dicho a mí y lo más sorprendente es que esto lo que repiten todas estas iglesias esto es sorprendente a mí me dijo esto así no se lo pasan sino repitiendo esto con todos los pastores o pastoras o gente que habla algo el don del conocimiento el don de la revelación el don de la ciencia y el del Espíritu Santo y si al Señor le plazo dársela a uno el instrumento comunica si usted entiende pues perfecto pero si usted no entiende ¿qué hacen? ponen en todo esto y vuelven y repiten como loros como loros y les voy a decir una cosa pueblo de Dios escuchen usted es el que está engañado otros que escribieron que estoy engañada que estoy confundida que me contradigo no hermano yo no estoy confundida yo lo tengo clarísimo yo lo tengo clarísimo yo lo tengo súper claro yo no estoy confundida ni nada porque a mí me lo están revelando el que no lo entiende es usted y si usted no me entiende pues usted se confunde Mateo 24 24 porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar de ser posible a uno a los escogidos y si no hubiese sido por el don de la revelación yo hubiese sido engañada y absolutamente todos 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 los que actualmente se creen que no están siendo engañados todos están engañados todos 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 los que están allá diciendo que están engañados por un pilín por un pilín y el diablo nos devora a todos me incluyo a todos hasta la gente más iluminada del mundo por un pilín faltó esto faltó esto y les digo una cosa porque también me apedrearon porque yo lloré para que subiera trono al poder lloré yo supliqué aquí todos somos testigos como orábamos para que llegara trono al poder entonces que no sé que la no sé cuántas que no bueno qué cosas qué insultos no es que el Espíritu Santo mostró que si llegaba Hillary Clinton ella subiría al poder y al siguiente día al siguiente día de subir al poder hubiesen soltado las tropas y aquí hubiese habido en enero febrero una segunda guerra mundial una tercera guerra mundial eso fue lo que el Espíritu Santo mostró ella sube al país y al siguiente día pum sueltan las tropas ¿por qué? porque el colectivo dio permiso para que esta persona subiera al poder que no es una persona subiera al poder y pum ¿por qué? porque el diablo sabe que le queda poco tiempo el diablo sabía del milagro y como el milagro está a las puertas entonces como el milagro está a las puertas están a las puertas yo tengo que de alguna u otra manera convencerlos trabajarlos a todos para que me den permiso de entrar el colectivo el alma colectiva no ha permitido por eso el Señor por misericordia escuchó a sus profetas a su pueblo no a los pentecostales no a los católicos no a los pentecostales no a los adventistas no a los testigos de Jehová no me casen con eso escuchó a los hijos de Dios y un hijo de Dios puede ser alguien que nunca ha escuchado el evangelio pero está haciendo la voluntad de Dios que a lo último va a escuchar del evangelio y de él mismo se va a dar la razón es otra cosa es otra cosa pero hay gente hijos de Dios que ni siquiera no saben si han escuchado una vez de Jesucristo no más nunca han leído la Biblia y han hijos de Dios y nunca han leído la Biblia lo que pasa es que ellos están haciendo la voluntad de Dios aman al prójimo entregan con amor son pacientes son mansos son consoladores son sufridos saben amar saben perdonar sufren con el dolor ajeno no roban no matan que tienen imperfecciones como todos pero quien no ellos están dando los frutos del Espíritu Santo y a lo último porque esta revelación va a llegar a todo todo este evangelio va a llegar a todo el mundo entonces cuando ellos ya enchufen y piensen vea usted y lo van a entender casi que nos engañan estuvimos así entonces el señor subió atrás al poder para darle un poco más de tiempo al mundo Apocalipsis 12-14 entonces apareció otra gran señal en el cielo y dice aquí un gran dragón rojo la visión que hablamos en la entrevista ¿de qué color era Norteamérica Centroamérica Suramérica Europa cuando se hundía Australia y Nueva Zelanda cuando se hundían pa, pa, pa ¿de qué color era? rojo el hundimiento del mundo cuando la torre se queme cuando tumben la tumben la iglesia católica porque la quieren tumbar boom entra el diablo que tenía siete cabezas y diez cuernos y sobre sus cabezas había siete diademos de esto no vamos a hablar hoy su cola arrastró la tercera parte cuando van a tener ya la respuesta porque acuerda cerca un siete 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 permiso concedido permiso concedido ahí está siete cabezas diez cuernos sobre siete cabezas y siete diademos su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo cuando ella diera luz voy a leerles otra vez y van a entender por qué puso virgen ahí su cola arrastró número uno número uno oigan lo que el Espíritu Santo dice a las naciones el día de hoy será revelado qué significa tercera parte usted no lo va a encontrar en ningún lado no lo leyó en ningún lado en ningún ministerio se lo dijeron nada el día de hoy el Señor le ha placido revelar en casa de oración qué significa la tercera la tercera parte arrastró su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra y el dragón se paró delante de la mujer que estaba a punto de dar a luz número uno ¿quién dio a luz? ¿quién dio a luz? en Belén de Galilea ¿quién? la virgen una virgen concebirá un varón una virgen ¿no? eso ¿quién dio a luz? la virgen segunda pregunta ¿qué dio a luz la virgen? un hijo varón ¿qué más? ¿quién era ese hijo varón? un hijo varón y un hijo de Dios lástima que no hayan puesto la cámara hoy qué triste hijo varón y por allá alguien escribió que también dijo que yo era una blasfema que es que Dios era un hombre hermanos ya salgan de toda esa religión eso es judaísmo para los judíos para los judíos Dios es un hombre porque aquí también hay judaísmo dejen de ser machistas dejen de ser todas esas cosas ya saquen todas esas cosas porque Dios creó la mujer Dios no es un hombre lo que pasa es que dijo la virgen dio a un hijo varón hijo de Dios hijo varón significa algo que está en la mente de Dios una idea de Dios una idea que salió voy a crear al hombre imagen y semejanza y eso sale de la mente de Dios y la mente es masculina se muestra una fuerza masculina ella es lógica ella es razón ella es estructura ella crea el plano y ella va mirando todo es muy la mente un hijo varón un hijo varón que va a nacer algo que salva en la mente de Dios en los planes de Dios en la idea de Dios y Dios quiso crear a Adán y Eva imagen y semejanza suya y la creó esa es la idea de Dios y naturalmente el hijo de Dios y luego la mujer dice que concebió una virgen cuando se lo anunció a José y entonces se escogió una virgen en Nazaret le llamaron María la Nazarena una virgen que concediera un hijo ¿de quién estamos hablando? de la virgen entonces están diciendo que yo estoy promocionando la virgen María yo no estoy promocionando de la virgen María es que todos los otros no señor el señor habló de la virgen que es otra cosa totalmente diferente y aún así les digo ya les explicaré en esta conferencia también la virgen María ¿quién es? María cogiendo el nombre María porque hay más virgen bien y dice estaba para la luz a fin de adorar a su hijo cuando ya diera luz el dragón rojo quiere devorar al hijo cuando ella dé a luz y ella dio a luz un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con aquí dice vara de hierro una traducción cetro de oro y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono el que puso vara de hierro es el anticristo porque ellos cogen cosas de Dios para poder meter su anticristo a regir todas las naciones con cetro de oro y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono bien ¿qué significa la tercera parte? la tercera parte significa lo siguiente oigan lo que el Espíritu Santo dice a las naciones ¿cómo se llama la conferencia? 15 minutos ¿dónde está la tercera parte? 1 2 3 ¿cómo se llama la conferencia? 15 minutos ¿cuánto va a durar el milagro? 15 minutos desde la Biblia con la tercera parte nos estaban codificando el Espíritu Santo estaba hablando de esto ¿me entienden lo que estoy diciendo o no? 15 minutos es sabio es sabio buenos días hermanos bien les voy a decir qué es el alma para que usted entienda qué va a pasar el día de la gran luz bien el alma es lo siguiente el alma está el Señor dio una profecía después de la entrevista una profecía que dice que para unos que hora terrenal hora terrenal durará 15 minutos cuando esa luz ya se manifieste plenamente hora terrenal 15 minutos hora de la tierra y luego dice él en la profecía que se colgó en la red dice para unos durará 7 años para otros 3 años y medio para otros menos de 7 eso es lo que dice el Señor dice que la hora terrenal 15 minutos para unos durará 7 años para otros 3 años y medio para otros menos de 7 bien este es el alfa y este es el omega aquí Dios tuvo una idea ese es su hijo varón tuvo una idea crear al hombre a imágenes semejanza suya en el omega el hombre será creado a imágenes semejanza suya esto se llama tiempo y en la revista economis 777 es permisos conseguidos recuerda que estamos en un proceso binario las tinieblas tienen todos los permisos conseguidos pero el reino de los cielos también recuerda que lo que dice la naranja que se abrirá las fauces de los reinos de los cielos pero las fauces del abismo también su alma señores escuchan porque está en la clave su alma está su alma estoy hablando de su alma está en el alfa y en el omega y en todo el recorrido de la historia su alma su cuerpo aquí físico está aquí ella está sujeto al ella está sujeto hace tiempo terrenal su cuerpo físico va a estar 15 minutos aquí continúa porque el señor respeta sus universos y sus creaciones y aquí está el tic tac el sol la luna las que rige el tiempo todo lo que sabemos su alma señor está en el pasado en el presente y el futuro cuando usted entra a su alma usted tiene revelación pero para entrar a su alma usted tiene que sensibilizarla las tinieblas entran al alma las tinieblas entran al alma matando animales escúchenlo porque ya no sé ni cómo decirlos porque a veces yo leo unas cosas en comentarios pero si se los he dicho mil veces el sacrificio un animal es una honra al diablo usted le entrega vida al diablo usted tenga sangre usted entrega muerte todo lo que es muerte sangre matar es ofrenda al demonio entiéndalo de una vez el aborto cuando usted aborta usted ha ofrecido el bebé que llevaba al demonio es una ofrenda al demonio entonces todas las mujeres que han abortado pues a pedir perdón no lo sabíamos padre lo siento no lo sabía no lo sabía perdóname y el señor la va a perdonar a usted entonces no me sigan preguntando que es que hay una esta que sacrifician animales que no sé qué que no sé cuántos esto es ofrenda al diablo señores esa es la diferencia entre Caín y Abel lea Caín y Abel que trajo Caín que trajo Abel y ahí sabe por qué a Dios les agradó la ofrenda del uno entonces inventaron que para remedir todos mis pecados yo sacrifico aquí mil bueis y yo me reivino eso es del demonio pero usted ¿quién se cree para matar lo que Dios ha creado todos esos animales? ¿usted quién se cree? usted es un retorcido ¿usted quién se cree? decir voy a matar aquí mi perro mi gallina mi gato para que Dios me perdone eso no es lo que Dios quiere y todas esas cosas que está saliendo en el arte que están votando para una demente una persona totalmente esos son hijos de Satán que están allá y es que ahora ahora arte con la sangre con la sangre y la gente ahí sigue el arte con la sangre el arte con la sangre y usted no se da cuenta que el diablo está operando ahí su alma su alma cuando estos pecadores hacían sus barbaridades y matan animales y seres humanos y beben la sangre al matar al animal el corazón hace así y ellos al beber la sangre se llevan ese tacto del corazón están tomando vida y al torturar o matar personas y a torturarlas el corazón de esa persona la matan la torturan la tienen ahí tres cuatro meses torturándola la torturan y luego beben la sangre así se sensibilizan el sistema pero a la inversa se sensibilizan el sistema y tienen acceso a datos del sistema esas son las misas negras eso es satanismo se trata de sensibilizar al sistema lo que ellos se fueron por una vía que no es de locos y trajeron los demonios y todos esos mensajes que están recibiendo médiums chamanes canalizadores todo eso de demonios entonces cuando usted ya ha trabajado con su corazón le subo una experiencia que la proyectamos aquí la proyectamos aquí no sé el jueves martes yo tuve una experiencia cuando estaba haciendo el proceso de retiro en Chile yo llevaba en el día 11 12 no había tomado agua no había tomado comida estaba al lado una fogada porque tenía mucho frío y escucho una voz y me dijo lo siguiente en eso que se subió faltó una partecita se cortó esa partecita y bueno igual no se subió pero faltó esa partecita que se la va a completar la voz me dijo así con esta voz hola hace mucho tiempo que no me escuchabas pero yo siempre he estado ahí nunca más me voy a hablar mi corazón estaba hablando han pasado que 18 años 20 años ahora yo sé quien habló ahí habló la virgen habló mi alma mi alma que están todos los tiempos habló tu corazón hay que sensibilizar el corazón y por eso el señor dio la orden de perdonar a la iglesia católica a todo el mundo tendrá que usted perdonar a todo el mundo gusta a quien le guste papás mamás abuelos tíos peneopentecostales usted tendrá que perdonar hasta los iluminati tendrá que perdonar hasta los hijos de satán porque no saben lo que hacen perdone porque esto se vino encima 15 minutos está a las puertas esté en paz con todo el mundo y comprenda que fue parte de algo que se está creando aquí comprenda que cada uno hizo su parte cada uno hizo su granito de arena y aún los más perdidos miren los conozco de sin misericordia porque hay de ellos lo que me han mostrado a mí es miren hermanos es para morirse del miedo por eso en el milagro de la niña de Garabandal la niña de Garabandal que yo después ya estuve investigando después de que el Espíritu Santo lo rebeldó ya puse ya a investigar las niñas en una de sus últimas apariciones ven lo que vendrá sobre la tierra y tuvieron mucho miedo hubo mucho alarido bien entonces su alma tiene que comprender porque si entiende esto tenderá el resto de la conferencia su alma está en todos los tiempos porque su alma es una neurona en el cuerpo que se está creando aquí y esa neurona va a todos los lados va al futuro por eso son las visiones la revelación y la profecía eso es mensajes todo eso está llegando de cualquier parte del futuro por eso los videntes el profeta ve cualquier parte porque se ha sensibilizado su alma está despierta se está despertando y tiene acceso a los datos de aquí tiene acceso a los datos de aquí puede entender la creación y su cuerpo le permite estar en el presente por lo tanto tiene acceso a los datos de aquí su alma está en todos los tiempos y en todos los espacios a la vez Padre nuestro que estás en todos los espacios Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga al mundo la paz de tu reino hágase tu voluntad y hay que preguntarse cuál es la voluntad de Dios aquí en la aquí en la tierra como en los cielos nuestro pan diario de dándolo hoy de cada día dándolo hoy y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores perdona la iglesia católica y usted el que me está escuchando perdona la iglesia católica como yo la perdoné con esa disposición que llegué yo ya la había perdonado usted recibe la revelación y su mente entenebrecida será abierta en la entender como también nosotros perdonamos que no se ofenden no nos dejes caer en tentación líbranos del maligno líbranos de la obra venidera líbranos del maligno amén sabiendo que usted es una que su alma es una neurona usted está el hermano es este la hermana es esta yo soy esta el otro es este y esto eternamente por acá todos formamos un cuerpo ese es el cuerpo de Cristo todos formamos una red todos y hay neuronas bipolares y hay neuronas multipolares porque este cuerpo está creada imagen y semejanza también del plan de Dios las bipolares son estas que todavía no saben no tienen revelación tiene siempre dos caminos las multipolares son almas que ya están abarcando los tiempos por eso ven que universos paralelos que que dimensiones que no sé que ya les he dicho que es bueno investigar todo eso es bonito pero no es así no hay universos paralelos entonces dices que Claudia Franco se contradice porque ella habló de los universos paralelos si yo hablé y les expliqué universos paralelos pero siempre les he dicho sin embargo no lo hay lo estamos observando así pero no hay eso Claudia Franco habla de las dimensiones y luego ella se contradice porque es que después dijo que no había dimensiones siempre lo he dicho hay dimensiones mientras estamos estudiando cuando usted entiende la conciencia cuando usted entiende ese campo se da cuenta que no hay dimensiones que son proyecciones de la conciencia vuelve a repiten que es eso proyecciones de la conciencia así nos vemos en el reino de los cielos todos así nos vemos en el reino de los cielos todos y esto estas redes van eternamente hacia allá y eternamente hacia acá vuelvo y repito estas redes van eternamente hacia allá eternamente hacia acá por lo tanto esas redes conocen el alfa y la omega y conocen los tiempos esas redes están en la mente de Dios ahí está la pregunta ¿son eternas? ¿el alma es eterna? ¿qué dice la Biblia? tres lectores de Biblia leían Biblia hermanos la Biblia es clarísimo el alma muere dice pero Claudia Franco usted se está contradiciendo otra vez nos está hablando de que conoce para allá conoce para allá y ahora el alma muere sí pero es que hay una segunda muerte una primera muerte y una segunda muerte y el apóstol dice usted no teman al que le está echando piedra o al que lo mató en esta tierra tema al que tiene poder destruir su alma ¿cómo se llama la conferencia de hoy? tema a esos 15 minutos tema de verdad tema si usted viera lo que está ahí usted se haría en los pantalones bien la respuesta la tendrás en breve hoy mismo lo sabrás bien y no se va sin esa respuesta dice 1 Corintios 12 12 porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros pero todos los miembros del cuerpo aunque son muchos constituyen un solo cuermo así también es Cristo Cristo significa verdad redención salvación y cuando Cristo lo crucificaron él dice al Señor te entrego mi mi espíritu y les he dicho en otras conferencias que el alma el espíritu acobija el alma y el alma acobija el cuerpo el alma es la conciencia el espíritu sustenta el alma y dice la biblia que el espíritu regresa a Dios sale de Dios y regresa a Dios prepárese para esos 15 minutos ahora bien vosotros sois cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él estos somos nosotros estamos hablando de fractales de neuronas porque un árbol es una neurona un árbol es una neurona dentro de un bosque a lo que llamamos bosque pero resulta que también tenemos estas uniones tanto aquí como acá es bipolar quiere decir que algunos están viendo el mundo físico y otros ya están viendo el mundo físico y lo que se esconde detrás del físico lo que sostiene detrás del físico eso es lo que están viendo y les están diciendo eso se llama revelación y les están diciendo oiga no solamente es esto es esto y funciona de esta manera eso es revelación a esta cosa le echamos 40 mil piedras y esta cosa es súper profunda oigan lo que el Espíritu Santo dice a las naciones lo que significa esto los habitantes de Abiyala dijeron que adoraban el sol los habitantes de Abiyala no adoraban el sol lo representábamos como el sol decían que Egipto adoraba el sol no lo representaban como el sol pero no adoraban al sol adoraban a la mente de Dios porque la mente de Dios la idea se representa como un sol por eso Lucifer dice Lucifer luz la luz de la mente pero Lucifer sin el corazón sin la Virgen es el demonio ¿qué significa esto? oigan lo que el Espíritu Santo dice a las naciones esto vino de arriba revelación pura dice lo siguiente ven que esto es un espejo ven que esto es un sol significa lo siguiente y es en la película Bound is Way de esta loca ¿cómo se llama? Lady Gaga muestra el nacimiento de un de una Virgen una Virgen está concebiendo en esta canción una Virgen está concebiendo también estas dos mujeres son iguales son idénticas porque resulta que en la en el lástima que no hayan puesto la otra cámara que irresponsabilidad bueno porque resulta que nosotros estamos en un universo de los espejos Hitler la esvástica la pusieron a rotar hacia el otro lado bueno como es eso hacia el otro lado tú puedes hacer rotar hacia atrás puedes hacer rotar hacia adelante esa estrella de cinco puntas ya esa estrella de cinco puntas ya lo habíamos visto en una conferencia es el mínimo de las coordenadas del número fi esta es la constitución básica del universo físico pero yo puedo invertir esa estrella por eso vemos al demonio como así el signo del demonio así quiere decir que alguien ha cogido la obra de Dios y la ha vuelto a la inversa ya lo habíamos visto en otra conferencia ¿cómo lo hacen? ¿cómo lo hacen coger la obra de Dios y volver a la inversa? yo hago una misa negra derramo aquí el sangre y ya tengo las puertas del abismo abiertas yo sacrifico un animal hago una guerra mato dos millones de personas cinco millones de personas las quemo todas las guerras todas las guerras han sido esto invertir el universo polarizarlo para abrir las fases del abismo y en las fases del abismo entran los demonios y yo tengo el poder ¿para llegar a dónde? al gobierno que quieren implantar entonces aquí la virgen está concediendo una virgen está concediendo y la virgen está concediendo el mal el anticristo Lucifer el joven caído la humanidad caída escuchen la virgen caída ¿qué están haciendo estos? ¿qué quieren traer al mundo? la virgen caída bien hay una película que es la película de Dorian Gray y teatro de Dorian Gray yo leí ese libro cuando yo tenía siete años había acabado proceder a leer y yo estaba leyendo ese libro y me impresionó mucho el libro la película de la película de Dorian Gray míresela hoy está en Netflix o en cualquier red y red está es un joven y este joven conoce a otro hombre mayor que él que lo incita a conocer todas las pasiones y tiene una filosofía que las pasiones las pasiones y que uno debe vivir todo él empieza a hacerlo se enamora de una chica y toda la alta sociedad la influencia que esa chica es poca cosa y entonces el mismo ese que le incita a buscar las pasiones lo lleva a su noche cuando él le va a proponer matrimonio a esa chica le va a proponer matrimonio entonces él le dice camina te llevo a tal sitio y lo lleva a un sitio donde está un prostíbulo de opio y tal cosa ahí vive todas las pasiones fuma opio y cuando ya llega donde la chica ya no le propone matrimonio pero ya se había acostado con ella esta chica se suicida y él empieza a meterse en el mundo de las pasiones resulta que hay un artista que dibuja su cuadro y le regala este cuadro y resulta que él empieza a notar que cuando él mata personas o está haciendo cosas el cuadro va cambiando y el cuadro le va reflejando su conciencia el cuadro le va reflejando su alma y él entonces esconde el cuadro en un desván y sigue haciendo de las suyas el pintor va a hacer una exposición en cualquier otro sitio y el pintor le dice oye mira voy a hacer una exposición préstame el cuadro dice que no que no que no y que si tiene que mostrar el cuadro tendrá que matarlo efectivamente si hubiera un desván el pintor ve el cuadro que había pintado se había convertido en un monstruo como un demonio él tiene que matarlo y así sigue a lo último él mismo destruye su conciencia la persona que hizo esta película la persona que escribió este libro era un iluminado era un iluminado esto está en la Biblia el rotato de Lauren Grace está en la Biblia lo publicó y así funciona así funciona tu conciencia dime perdón bien así funciona póngale cómo llama la conferencia 15 minutos ya nos estamos acercando a lo que les quiere decir hoy resulta que el H2O el hidrógeno el universo está cargado en hidrógeno aquí está lleno de hidrógeno aquí y afuera y el oxígeno oigan lo que el Espíritu Santo dice a las naciones ya se los había dicho y vuelvo y se los repito ellos crean un espejo o sea que como aquí está lleno de hidrógeno y lleno de oxígeno tienen la facultad de ser un espejo reflejan tu alma pueden en un momento dado tu alma reflejarse en el telón espacio-temporal gracias al H2O porque juegan como un espejo es como el agua el agua ¿qué es? H2O el agua es H2O no me lo puede negar nadie vaya hoy ponga una pila con agua y mírese usted va a ver su reflejo ¿sí o no? bien pues resulta que aquí hay partículas llenas de H2O pero están en gas aquí hay y en el espacio también están en gas y mientras el agua refleja mi forma física estas partículas oiganlo con el Espíritu Santo y les estoy hablando la verdad solamente la verdad y aquí no hay dato erróneo es así estas partículas de gas ya las que no veo con mis ojos pero están ahí van a reflejar tu conciencia van a reflejar tu conciencia van a ser el espejo de tu conciencia como están en todo el universo recuerda que estás en el alfa tu alma está en el alfa en la omega y aún más allá del alfa y de la omega tu alma sabe de qué va todo esto por eso cauterizan el alma y el diablo cauteriza la virgen el alma entonces dice vean que la virgen dice Mateo 1.23 vean que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emanuel ¿qué traducir? ¿qué traducido significa? Dios con nosotros los habitantes de Haya y Ala de donde proviene Jesús de Nazaret su nombre es Yeshua Yeshua Emanuel Yeshua Emanuel Dios con nosotros por lo tanto señores por lo tanto las famosas apariciones de la virgen es el alma de la conciencia colectiva en el omega mirándose y reflejándose en el telón espacio temporal lo que quiere decir que las estas apariciones de la virgen es en un momento dado en el omega el alma humana a quien a quien llaman la virgen la virgen la virgen la virgen porque tu alma tiene que volverse una virgen para conceder al hijo de Dios hay una virgen caída y hay una virgen redimida hay un alma colectiva caída al final de los tiempos en el omega y hay un alma colectiva redimida los satanistas están adorando el alma caída cuyo nombre en el principio de los tiempos era Lilith al final de los tiempos se llama Baphomet ese es el alma caída ellos están adorando el alma caída y oiga lo que el Espíritu Santo dice a las naciones adivinen quien hablaba de la virgen quien fue la primera civilización que habló de la virgen fueron los católicos había yala y por eso su famosa virgen de Guadalupe y en México hay una virgen caída la virgen de la muerte por eso ellos adoran la virgen de la muerte está la virgen de Guadalupe y por eso el diablo odia a México y no es que todo después lo cambiaron están adorando a una virgen y cosas y no la revelación es que al final de los tiempos nace la conciencia colectiva como una esposa ataviada para el cordero el cordero es Jesús de Nazaret el hijo de Dios y los dos se van a casar y tu alma está siendo invitada a las nupcias a las fiestas por eso las diez vírgenes cinco no tenían aceite en las lámparas las caídas cinco tenían aceite en las lámparas redimidas sistema binario por eso diez que tenía diez cuernas sistema binario y las vírgenes que tenían aceite en el lámparo Espíritu Santo entraron a la fiesta y la puerta se cerró ¿cómo se llama la conferencia de hoy? quince minutos ahí ese quince ese periodo de tiempo son las fiestas y las caídas las caídas las que adoraron la liliva las pasiones ahí como el rotario de la orang grey cuando llegue la gran luz que está a punto de llegar ellas no entrarán entrarán a otra cosa no se me van a ir sin que no sepa qué va a pasar en esos quince minutos porque se preparan preparecen para que si no digan no lo sabíamos bien entonces ¿qué son todas esas vírgenes? todas esas vírgenes lo siguiente tu alma si tú la miraras oye a un espejo ya gracias al H2 o la puedes ver tu alma entonces verías una virgen y tú vas a ver una virgen horrible o vas a ver una virgen bonita pero resulta que los pueblos como colectivo también tiene un alma España como colectivo tiene un alma el alma de España el alma de Colombia el alma de los Estados Unidos el alma de América el alma de Sudamérica el alma de Alemania el alma de Australia el alma de cada pueblito el alma de Liria ¿cuál es el alma de Liria? el parque San Vicente ¿cuál es el alma de Liria? el alma de tu casa tienes que preguntarte ¿qué alma hay en tu casa? papá y mamá agarrados pegándose golpeándose alcohólicos drogadictos borrachos ¿qué virgen hay ahí? míralo al espejo ponte a mirar el alma de la casa tuya ponte a mirar por eso es que hay tantas vírgenes y el diablo hoy día México por la virgen de Guadalupe que de hecho debe ser una debe ser la Fátima o la Barandala bien entonces aquí está la virgen que va a conceder en el final de los tiempos un niño y aquí está la virgen que en el final de estos tiempos va también a conceder otro niño este es Lucifer o el anticristo de la alma caída y este es ¿quién es? hasta este punto ya tienen que saber quién es ¿quién es? ¿quién es ese niño? ¿quién? es correcto dilo fuerte por favor nosotros tu alma y el diablo por eso cuando yo dije felices fiestas me tiraron piedras me tiraron de todo resulta que nosotros hicimos un tiempo que no solo hablábamos la Navidad porque estábamos limpiando hasta que llegó la revelación la Navidad es lo más bello que hay y yo no lo sabía si no me lo desrevela al Espíritu Santo yo hubiese creído todo el cuento que nos han metido porque el diablo quería robar ese día y les voy a decir lo que hizo la Iglesia Católica resulta que esto me lo reveló el Espíritu Santo oigan lo que el Espíritu Santo dice a las naciones que aquí hay sabiduría resulta que entre el día 24 y 25 el sol no llega a la tierra es el punto más débil la tierra está inclinada y los rayos del sol no llegan las noches más oscuras de todo el año son en esa época entonces los satanistas hacen sus misas negras en esa época del 24 al 25 26 sacrifican gente bueno los satanistas y la Iglesia Católica sabía eso entonces ¿qué hicieron ellos? ellos sabían que Jesús de Nazaret nació en septiembre y en la antigüedad seguro que se elevaba en septiembre 24 de septiembre ellos lo sabían pero resulta que ellos lo que hicieron fue algo que dijo Fran que me hizo una pregunta en la balanza ahí se desató muchas cosas resulta que lo que ellos hicieron o sea los iluminados sabiendo lo que estaban haciendo estos intentaron compensar ellos sabían que del 21 al 24 de diciembre estaban haciendo misas satánicas y era la hora de las tinieblas cada año la hora de las tinieblas era esa entonces ellos dijeron bueno vamos a hacer una cosa vamos a trasladar el nacimiento de Jesús a esta misma época y así vamos a intentar compensar la balanza o si no la hora de las tinieblas aquí hace lo que se le da la gana aquí nace el hijo del demonio y ellos al poner y cambiar la fecha y nacer Yeshua compensaron la hora de las tinieblas porque la iglesia católica nosotros estamos caídos nosotros estamos malditos hay una migración en la tierra y los fundadores de la iglesia sabían que Dios le dijo a los fundadores de esa iglesia estoy hablando de la esencia de la iglesia de la iglesia real había gente también iluminada y les dijo mire están bajo una maldición y al final de los tiempos pero en ese viaje de esa barca yo les voy a conceder les voy a conceder que lleven ese pueblo a esa barca hasta el final de los tiempos cuando llegue el final de los tiempos yo recupero mi pueblo y por eso oigan lo que el Espíritu Santo dice a las nociones por eso inventaron el bautismo lo que ellos hacían cuando un niño nacía era lo bautizaban en el nombre del Padre el Hijo del Espíritu Santo para poderlo intentar sellar proteger esa alma hasta el final de los tiempos o sea ellos con ese acto robaban el alma al demonio ya le ponían el sello del nombre del Padre el Hijo el Espíritu Santo ese sello se lo ponían el sello real lo pone el Espíritu Santo es el sello real pero ellos lo que intentaron fue un método auxiliar en el bautizo para proteger esa criatura mientras toda la humanidad llega a puerto y al nuevo final cuando llegue los 15 minutos la iglesia católica dice he cumplido mi trabajo aquí tienes tus hijos y por eso la querían destruir como están las puertas la destruyen y la iglesia que te lo ponían ahí están tus hijos bien quién es María la Virgen María ahora sí ya no es la Virgen sino María todos están de acuerdo la Virgen es tu alma y el que van a ser aquí es tú tú cada vez que tú ponías ese bebé en el Belén es tu nacimiento por eso ellos inventaron el Belén pero se lo callaron se lo callaron tenían que inventar métodos auxiliares para poder compensar toda esta locura que estaba entonces cada vez que tú ponías en el Belén eras tu nacimiento que estaba preparando para el final de los tiempos y hasta eso nos robaron porque desde hace 200 años el cristianismo cambió entonces que la Navidad y todos fuimos víctimas de esos engaños o sea nos hubiesen si no hubiese sido por la revelación del Espíritu Santo hubiesen engañado hasta los escogidos todos engañados y nos estaban robando el día más bonito del año la Navidad porque ellos funcionan con sus misas negras ellos celebran el nacimiento del demonio nosotros celebramos el nacimiento del Hijo de Dios dime ahí está no sí sí y yo les voy a decir por qué no lo decían hermanos yo les voy a decir una cosa estamos en el año 2016 estamos hablando de universos cuánticos estamos en el universo de los paralelos estamos en la era de la informática estamos en programas informáticos yo les hablo de esto cuántas piedras no he recibido blasfemias que una mujer no puede predicar que es una hija del demonio que es tan demoniada que se hace una hija de Satán que cuidado que habrán falsos cristos que habrán falsos profetas que se disfrazan de ángeles de la luz que a mí me lo han dicho que yo soy Lucifer bueno que yo soy enviada al diablo y estamos en el pleno 2016 ¿qué tal la iglesia católica diciendo esto hace mil años? se hubiesen incendiado no podía tenían que guardárselo todo calladitos todos callados y para adelante si a día de hoy yo lo digo y me mandan tizones ustedes hay gente muy inteligente también en la red hay gente muy inteligente y les cuesta entender lo que yo estoy diciendo que dicen o Claudia Flanco está chiflada está loca esta señora o está diciendo la verdad algunos dos si les cuesta con todos los medios que tenemos hoy con todos los conceptos informáticos les cuesta ¿cómo será hace 200 años 300 años no podían tener que guardárselo de hecho hay cosas que el Espíritu Santo me dice no digas cállate y me las callo me las callo y él sabrá por qué bien continuamos vamos a terminar resulta que las cartas de estas cartas de los Illuminati en Jackson en Steve Jackson las cartas que se crearon bueno usted quiere saber qué es el Apocalipsis y qué va a suceder en el Apocalipsis bueno tiene que leer el libro de las revelaciones el Apocalipsis es el último libro regalo léalo léalo y vuelve a leer y vuelve a leer y vuelve a leer y vaya las cartas de Steve Jackson ya del juego de los Illuminati que eso es lo que está aquí usted quiere saber qué viene en el Apocalipsis todas las cartas ponga usted juego Illuminati juego Illuminati ponga imágenes y todas las cartas que le lanzan ahí eso es lo que va a pasar en el Apocalipsis todo va implantación de chip que está a las puertas control mental sube el marxismo comunista llega el guajabismo de capacitaciones guillotinas capos de concentración a los cristianos perseguidos los van a matar les van a cortar la cabeza los van a perseguir los van a matar realmente en China en China ya existe un programa que ya está funcionando y es lo siguiente está funcionando el programa y es de hecho hicieron una película que está en Mirror míreselo en Netflix míres en esa serie de Mirror ahí está esto ya está funcionando en China y es que tú puedes programar que tú puedes tú te encuentras con alguien y en tu teléfono puedes aplicar me ha agradado esta persona o no me ha agradado esta persona entonces con una carita es así y con otra carita es así y está en el programa informático de manera que la gente entra y el mismo programa te va diciendo entonces alguien que esté contra el sistema yo le voy a poner una carita así y van a ir a matar a esa persona todos los que tengan que estén contra el sistema los van a matar va a llegar los extraterrestres que vienen de esta zona van a llegar los extraterrestres que son los demonios caídos va a llegar el anticristo esa cosa que ustedes tanto adoraron ¿no? los va a gobernar los va a gobernar con barra de hierro aquí se va a ver el caos control total muerte desolación y va a llegar un momento en que la gente va a ver los demonios por el H2O los demonios se van a manifestar y la gente va a ver los demonios caminando van a devorar su hijo van a violar su hijo van a violar los niños van a ser clones van a ser monstruos todo en un periodo de siete años ¿cómo era la profecía? para algunos siete años para otros tres años y medio para otros menos de siete años entonces en esa carta aparece la luz el Mesías y esa no es la luz que el Señor me está mostrando a mí esta carta lo que está diciendo es que en ese tiempo van a haber bobos zombies y bobos esperando que llegue Jesús según la regrese Jesús ¿qué es que Jesús viene por nosotros? Jesús viene por nosotros esperando Jesús viene por nosotros y de esos hay millones Jesús viene por nosotros Jesús viene por nosotros esos son los zombies que les lavaron el cerebro lavaron el cerebro cuando no están entendiendo que usted tiene que convertirse en un hijo de Dios y en un hijo de Dios no es decir Cristo, Cristo, Cristo Cristo, Cristo, Cristo y Biblia, Biblia, Biblia un hijo de Dios es perdonar soportar aguantar guardar silencio orar ponerse al día con todo el mundo perdonar a todo el mundo hay gente que tiene muchísimo que perdonar imagínate una mujer violada imagínate una mujer que con la cogió un batallón y la violaron 30 hombres vaya prueba que tiene vaya prueba que tiene esa mujer para perdonar pero perdona porque ese día serás la mujer más feliz del mundo porque no saben lo que hacen tienen que perdonar hijas que su papá los violó que les pegaron niños abandonados divorcios mamás que fueron muy maldadas hermanos que tocaron las hermanas yo sé que es muy difícil muy difícil cuando yo di la 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 entrevista yo en ese momento yo llegué me había perdonado había encontrado paz en mi alma con mis padres con mi ex marido con la iglesia con todo el mundo ese día yo había encontrado paz porque como ya me habían mostrado la revelación de la gran luz que llega para el mundo pues yo dije perdono perdono y suelto porque yo quiero entrar yo quiero entrar a esa con esas cinco vírgenes ahí ahí quiero entrar yo no quiero quedarme fuera y si tengo que perdonar a quien tenga que perdonar yo no voy a perdonar yo me voy a concentrar en esa meta final échale lámpara a tu aceite échale espíritu santo reconcíliate con todo el mundo suelta deja ir a quien tengas que ir concede la paz de su alma ora por esa persona ora por esa persona porque necesitará de esa persona necesita tu oración hay gente que tiene la conciencia del alma muy cauterizada por el demonio ora y ora y ora comenzará con una proclamación de paz y seguridad profetizado en una tesalonicense voy a acabar que va a pasar en estos siete años recuerda la profecía para un quince minutos terrenales para unos siete años para otros tres años y medio para otros siete bien ahora les voy a decir que va a pasar aquí en estos siete años comenzará con una proclamación de paz y seguridad profetizado en una de los nicenses cinco tres que cuando digan paz y seguridad entonces vendrá sobre ellas destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta y no escaparán han escuchado lo que están diciendo han escuchado quien está embarazada quien está embarazada muy bien quien es embarazada cuando una mujer quien dijo otra vez por ahí dice algo quien es embarazada la virgen muy bien la virgen y quien más muy bien el alma humana también y aquí hay sabiduría y todavía más profundo cuando una mujer da luz ella tiene su bebé aquí 280 días y el bebé está viviendo ahí y conoce lo que está ahí cuando el bebé sale a luz ¿a dónde llegó? y mi bebé está en mi vientre ¿cierto? mi bebé está en mi vientre ¿salió a luz el bebé? ¿a dónde llegó el bebé? al mundo el mundo es otro vientre ella sale de un vientre al vientre de Dios el planeta tierra están a punto de nacer los hijos de Dios están a punto de nacer las vírgenes caídas el alma humana caída y está a punto tanto individual como colectivamente y está a punto de nacer el alma redimida tanto individual como colectivamente el planeta tierra era es el vientre del universo aquí se está gestando conciencia aquí se está gestando conciencia aquí se está gestando el bien aquí se está costeando conciencia a imagen y semejanza del padre ese es el génesis ese es el alfa que se manifestará en el omega es el plan de Dios igual ahí está ¿me entienden lo que les estoy diciendo? bien cuando tú saliste aquí saliste del vientre de tu madre y llegaste al vientre de la tierra y aquí se gesta el alma humana todos somos una neurona desde el primer Adán hasta el último hasta el final de los tiempos y entonces nace el hijo de Dios bien entonces dice destrucción repetirá como los dolores de pará pero oiga lo que dicen cuando digan paz y seguridad entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina está hablando de los malvados y luego ya más concretamente con la destrucción de la Babilonia Grande ¿cuál es la Babilonia Grande? ¿la iglesia católica? la Babilonia Grande es en este tiempo de la creación del alfa hasta el omega hubo un ¿cómo se llama un Dorian Gray? un Dorian Gray puras pasiones lujuria desórdenes infamia perversidad guerras de todo hemos vivido de todo como alma colectiva hemos vivido de todo de todo esa es la gran Babilonia un término usado para referirse al imperio inmundal de las religiones falsas porque nosotros la religión no solamente es el Islam o el Budismo o la Nueva Era o la Biblia la religión son los valores que has llevado en tu vida no creo en Dios creo en la ciencia eso es la religión creo en mis pollos creo en mis gallinas yo solamente creo en esto nena en el dinero esa es tu religión todas las ideas falsas todo lo que fue falso en nuestro mundo en la gran Babilonia las cuales serán apoyadas por el dragón de color escarlata rojo y los diez cuernos código binario y los diez cuernos que visten la bestia estos aborrecen a la ramera ¿por qué los diez cuernos aborrecen a la ramera? porque el código binario la gran bestia lo que va a salir el alma caída la virgen caída la virgen caída aborrece aborrece a la ramera quiere decir es un programa que el mismo se auto destruye porque el mal no tiene cabida en la obra total de Dios después del omega el mal no tiene cabida señores y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnos y quemarán con fuego y conté ahí en la red conté una experiencia que yo tuve se la voy a contar muy rápido yo había escrito el primer libro me invitaron a Colombia me pagaron todo se portaron conmigo maravilloso en ese tiempo yo me llamaba me puse ahí un nombre me acuerdo de Luna Sol Luna Sol luego me llamé Kiara bueno cosas así entonces resulta que ese día yo tenía una falda rosada y una blusa por cierto muy parecida a esta en blanco y ese día el Espíritu Santo me tomó y empecé yo todo fue muy despacito él me empezó a hacer esto y empecé yo a escuchar esto era como un tic tac el tiempo y entonces y encerré los ojos y ya no vi más esta experiencia dura como 45 minutos una hora en un momento dado cuando yo abrí los ojos todo el grupo estaba caminando con los ojos cerrados nadie habló yo no di órdenes nadie habló todo el mundo se volvió en el unísono y caminó con los ojos cerrados en un círculo alrededor mío en torno a las sillas del reloj y les puedo asegurar hermanos no les miento que todos sin hablar nadie hablaba ni yo ni nadie y todos en un mismo momento se volteaban y caminaban hacia el otro lado todos estaban escuchando en su alma al Espíritu Santo y el Espíritu Santo los movía hacia el otro lado cuando yo por no sé en cuánto momento abro todo era en tu cámara lenta y de pronto me dicen miro hacia arriba y me dicen solamente lo ves tú y decían de un lienzo con dos ángeles un ángel a la izquierda y uno a la derecha eran dos ángeles y un lienzo en el lienzo no había escrito nada debajo del lienzo yo miro hacia abajo y veo al arcángel Miguel el ángel Miguel tenía una espada y bajó así y quemó el terreno empezó a hacer así con las dos manos y hizo un círculo así así, así, así y formó un círculo perfecto con la punta de su espada la punta de su espada formó un círculo perfecto en el suelo y yo miré el suelo y estaba quemado lo habían limpiado lo habían purificado en el cuerpo estaba impecable o sea en el universo físico estaba impecable en el universo espiritual estaba todo comado lo habían purificado y el arcángel Miguel sacó a tres, cuatro personas con la espada con la espada pero nadie hablaba ni yo hablaba ni nadie hablaba hizo así el arcángel Miguel señaló a uno con sus dos manos señaló a uno señaló al otro señaló al otro señaló al otro salieron mujeres y hombres y se fueron para atrás y siguió esto y siguió y siguió esto al día siguiente al día siguiente hubo otra experiencia eso fue espectacular cuatro días con experiencia ya les contaré las otras al día siguiente el Espíritu Santo sin hablar le decía a todo el mundo vaya a un árbol y todo el mundo se fue a un árbol y se agarró a un árbol y de pronto después cuando hablamos porque todo el mundo estaba en silencio todo el mundo cerró los ojos y llegó un viento y sopló y todo el mundo sintió que estaba en una barca que era un barco y a mí se me permitió me dijo solamente lo ves tú y miró hacia arriba y vi una vela blanca han pasado ¿cuántos años? 18 19 20 años y la semana pasada el Señor me reveló que era la vela me atrajo la visión la vela es la Virgen y oigan lo que el Espíritu el Espíritu Santo dice a las naciones el mundo ha sido un barco una barca comenzó el viaje en el alfa ya llegamos al omega ya comenzó el final de los tiempos el que sopla el barco por eso cuando estábamos ahí cogidos sentimos el viento ya han pasado 18 20 años mira la revelación hasta ahora el que soplaba era el Espíritu Santo el que guía la humanidad el que te guía a ti el que te trajo aquí el que te llevó allí el que te permitió que conocieras allá al malo al bueno al todo Dios tenía las riendas de su creación estaba dirigiendo la obra de Dios la obra de Dios dirigía su barco dirigía su barco dirigía su barco ese es el que sopla el Espíritu Santo el mar es el mundo el capitán de la barca es Jesús de Nazaret es su barco y la vela es la Virgen por eso vi una vela blanca que es padre hijo Espíritu Santo padre alma humana nacida la Virgen y Espíritu Santo ahí tienes todas las revelaciones la profecía dice que habrá señales astronómicas que será para los cristianos eso dice no es para los cristianos hay cristianos muy dormidos y hay cristianos que de hecho están peor que los mismos laicos peor que para los hijos de Dios para los que lo han tendido para los que han limpiado su cuerpo para los que se han vuelto vírgenes porque el novio llegó ya y tu alma tu conciencia te acusará o te defenderá porque ahí están todos los datos serán interpretadas como una de las señales de su salvación y por la gente malvada como terror y angustia el centro de esta profecía es la segunda venida de Jesucristo Jesús de Nazaret con un ejército de ángeles para proteger a los hijos de Dios bien les voy a decir la parralla Armagedón la parralla Armagedón no es una guerra porque el diablo está usando la misma Biblia para crear la tercera guerra mundial recuerdan son siete años para uno tres años y medio para otros menos siete para otros la conferencia se llama 15 minutos ¿qué es Armagedón? Armagedón el diablo va a usar Armagedón para crear crear la tercera guerra mundial Armagedón espiritualmente es desastre pérdida calamidad siniestro ruina daño plaga ¿qué dice aquí? castigo oiga lo que el Espíritu Santo dice a las naciones con esto concluyo viene de arriba grábatelo en tu corazón porque esto va a suceder y les prometo que esto va a suceder no les estoy mintiendo esto es cien por cien verdad y revelado por el Espíritu Santo a casa de oración a tu nombre para todos los pueblos y naciones escuchen las naciones por el Espíritu Santo dice a las naciones Ese día, un jueves, a las ocho y media de la noche, va a escuchar lo siguiente. Ahí es bajo el Espíritu Santo. Va a escuchar usted esto. Eso es lo que va a escuchar. Y el mundo se detendrá. Aparecerá una gran luz, la luz que estoy viendo. Las aves que estén volando, quedarán quietas. La avenida y... Quieto todo el mundo. Las mares, el agua del mar. ¿Qué hace? Cuando llegue el... Quedará quieta. Todos los peces que se mueven bajo el mar. Ballenas, tiburones, todas las especies, las algas, peces grandes, peces pequeños. Todo lo que vive bajo el mar. Quieto. Los árboles. Quieto. El viento dejará de soplar. Quieto. Entramos a la primera dimensión. Porque el sistema va a hacer esto. Se va a lidiar. Y todos quietos como estatuas. ¿Se detendrá el sol? No. Lo único que se escuchará en este planeta será un... Tic-tac, 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 tic-tac. Todos los relojes del mundo son lo único que sonará. No sonará viento, del que vayan los coches. Quieto. Todo. Todo va. Los pájaros se detendrán. Todo va a quedar quieto. Quince minutos terrenales. Quince minutos. Ya están las puertas. Quince minutos. Y les voy a decir una cosa. Cuando a mí me dan las revelaciones, estas revelaciones son menos de un segundo. Y eso dura como si hubiera una hora ahí metida. ¿Qué será quince minutos en el Espíritu? Este señor me lo mostraba. Oiga lo que el Espíritu Santo dice a las naciones. En esos quince minutos, donde todo se detenga, y lo único que se irá es el sol, porque el tiempo es de Dios. El tiempo es de Dios. En esos quince minutos, aparecerá la gran luz. No se verá nada. Solo una gran luz. Si la viera alguien desde afuera, vería como una estrella el planeta. El universo se detiene. Todo se detiene. Lo único que no se detiene es el tiempo. Todo se va a detener. Y en esos quince minutos, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las naciones. Las almas van a vivir su propia experiencia. Todo el mundo entrará en su propia alma. Todo el mundo verá sus pros y a conciencia. Y cuando tú llegues a tu alma, vas a ver el alfa de Dios, la omega de Dios y todo el contenido. Vas a ver a tu abuelito muerto, tu tartarabuelo, tu tatatatarabuelo. Verás a Moisés, verás a Abraham, verás a Aviala, verás todo. ¿Llegarás aquí? Porque el alma está en todos los tiempos. Y llegarás aquí. Y escucha, escucha. ¿Llegarás aquí? Esta es la respuesta. Es correcto, es correcto. Escuche, llegarás aquí y este es el milagro. Y a mí me tiraron piedras que no me dijeron por la red porque anunció un milagro. La gente brava. La gente está tan acostumbrada que la tercera guerra mundial, que ríos de sangre, que plagas, que aquí, que los Illuminati, que el anticristo. Está tan programada para recibir el amán, amán el apocalipsis, amán las guerras, amán el desastre, amán la sangre, amán la desgracia, amán al demonio. Y el Señor por misericordia concede un milagro y bravos. Entrarán aquí, como la profecía, siete años para unos, tres años y medio para otros y siete años, menos siete años para otros. Y es lo siguiente. Siete años es el periodo del apocalipsis. Entonces, cuando tú entres aquí, vas a ver el bien que has hecho y el bien que has dejado de ver. Como somos un alma y una neurona, yo voy a ver todo el sistema. Yo veré la maldad del sistema. La bondad del sistema. Lo que hice, lo que no hice, a quien perdoné, a quien no perdoné. Quien tiene deudas conmigo, quien no las tiene. Con quien estoy endeudada, con quien no estoy endeudada. Por eso pidan perdón. Y pongas en las pilas, queda poquito tiempo. Todo lo vaya a ver. Lo voy a ver. Entonces, escuchen lo que el Espíritu Santo dice a las naciones, que esta es la revelación más grande que se ha dado. Y es, en estos quince minutos, una parte de la humanidad, por eso el Señor dijo, en la misma profecía dice, para otros, la misma profecía está en internet, dilatará el tiempo, para otros, dilatará el tiempo según lo disponga su conciencia. Lo que quiere decir es, que en estos quince minutos, personas, el tiempo será como siete años. Van a entrar al apocalipsis y van a vivir todo lo que está en las cartas de los Illuminati. Y todo lo que está escrito aquí. Se va a cumplir la revelación, se va a cumplir la revelación al cien por cien. Sí. Y van a entrar a esa esfera de realidad. Van a vivir todo. Van a vivir el anticristo, van a vivir la ida de la iglesia católica, van a vivir como se levanta la gran bestia. Van a vivir todo, van a vivir hasta la llegada de los extraterrestres. Van a vivir todos en esos quince minutos. Esa será su visión. Su visión en quince minutos, vivencial. Lo van a vivir. No es que, ay, estoy en una visión. Ay, qué bonito, mira ahí cómo llegó el anticristo. No, lo van a vivir. Él va a vivir eso. Él va a entrar a ese universo. Y va a vivir eso. Para otros, según sus deudas, para otros, ese es el arrebatamiento, ese es el rapto. En esos quince minutos, para otros, según sus deudas, no vivirán los siete años. Vivirán los tres años y medio primeros. Los tres años primeros del anticristo y se darán cuenta. Otros vivirán cuatro. Otros vivirán cinco. Otros serán perseguidos. Otros los van a matar. Otros los van a descuartizar. Van a vivir el apocalipsis en esa visión de quince minutos. En plano físico. Y no es que me pareció, ay, ya se fue la luz. Ya devolvimos. No. Ellos se van a quedar ahí. Ahí. Y lo de la luz no lo conocen. Simplemente entraron en su universo. Y si andan en pecado. Ay, ay, ay. Y otros van a vivir el anticristo. Van a vivir toda la llegada a los extraterrestres. Y otros van a vivir, escuchen, la destrucción del mundo. Todas las plagas las van a ver. Vivirlas. No es visión. Las van a vivir. Se van a quedar ahí metidos hasta el fin del mundo. ¿Cómo decía la viñeta? Armagedón. El castigo. En estos quince minutos. Será, escuchen. El juicio anunciado en las sagradas escrituras. Ese será tu juicio personal. Serás condenado. Serás redimido. Serás salvado. Serás castigado. Serás purgado. Tres años. Dos años. Cuatro años. Siete años. Diez años. Veinte años. Lo que tu conciencia, el reloj de tu conciencia, disponga. Allá tú si me crees. Allá tú no si no se crees. Es lo que Espíritu Santo ponga en las naciones. Déjense de religiones, de bobadas y de tonderías. Se ajuiciaron ya. Se ajuiciaron ya. Y pónganse en las pilas porque en esos quince minutos o vas al cielo o vas al infierno. En esos quince minutos vivirás todo lo que está escrito en la Biblia. Y algunos cuando regresen, cuando empiece aquí, cuando regresen, los quince minutos todos habrán vivido su propio castigo, su propio infierno, su propia conciencia. O sea, porque la conciencia los acusará o los defenderá. Verán su alma. Y México verá a los mayas. Yo veré mis ancestros, incas, aztecas, mayas. Voy a ver toda la película. Vamos a ver toda la película en todos los tiempos. Así que los que estén con la luz, lo que haya nacido la Virgen, las que hayan, se hayan vestido y llenado su lámpara de aceite, como estarán en todos los tiempos, verán el rey de los cielos. Ángeles, arcángeles, jeruínes, la boda del cordero, todo lo verán. Todo lo verán. Quiere decir que cuando se acaben los quince minutos, todo el mundo habrá tenido su propio juicio. Y cuando lleguemos aquí, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos cuando lleguemos? Cuando los relojes paren aquí en la tierra. O sea, con las células doce, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? En Génesis. Dios recupera su creación. Y el universo será reseteado. Y por eso dijo Jesús de Nazaret. Que todo ha sido culminado. Que la obra está hecha. Ahí estaba descendiendo el Espíritu Santo. Por eso dice Jesús de Nazaret. Que entregó la tierra a su padre. Que entregó toda la tierra a su padre. Que entregó todo este glóbulo terráneo a su padre. Todos los libros fueron abiertos. Las conciencias, todos en esos quince minutos. Todos los libros se abrieron. Desde la fundación del mundo hasta ese día. Todos los libros. Dios recupera la tierra. La Biblia se cumple. El Apocalipsis se cumple. El Avenida del Anticristo se cumple. Todo, todo el mundo. Todo, pero en ese momento. Dios recuperará la tierra. Nos van a resetear. Y llegaremos de nuevo aquí. El Avenida del Anticristo. 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 Gracias.